Hola que tal, un saludo para todos, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a mi parcela, el día de hoy nos encontramos aquí en mi parcela y quiero enseñarles un bonito proceso, como realizar una reproducción por acodo en que consiste esto, les voy a colocar el ejemplo del cual vamos a tomar nuestra planta el día de hoy este es un limón tahití, lima ácida limón tahití y el proceso que se ha venido haciendo desde que cogimos la semilla del porta injerto, en este caso usamos limón zunqui para porta injerto que tiene un buen sistema radicular, desde que tomamos esa semilla y la germinamos a que estuvo para trasplantar a la bolsa, ocurrió un laxo de tiempo de 4 meses una vez estuvo en nuestra bolsita, en el vivero día a día, que estuvo ideal el tamaño para injertar pasaron 6 meses, después de la injertación a que estuviera pues en el lugar, en momento óptimo para realizar la siembra, sitio a campo abierto, sitio definitivo, pasaron 2 meses es decir, 4 y 6, 10 y 2, 12, 12 meses un año para que estuviera nuestra plantica de semilla a estar en el sitio definitivo, luego desde que la sembramos hasta acá pasaron entre 2 años y medio a 3 años, quiero decirles, de semilla a fruto estamos hablando de 3 a 4 años, más o menos 3 años y medio, 4 años, en que consiste la reproducción por acodo que les quiero enseñar el día de hoy, tenemos esta plantica en producción o tenemos una mandarina, una naranja, lo he realizado en cítrico, entonces usted en su finca quizás tiene esa naranja toda deliciosa y quiere reproducirla, pero pues no quiere esperarse 4 años a recibir cosecha, entonces este video es muy interesante para usted, si ese es el caso, ¿por qué? la reproducción por acodo consiste en utilizar uno de los gajos más allegados a la raíz, los más bajitos, de los primeros gajos, hacemos una herida donde vamos a cortar la corteza de la rama, vamos a colocar un sustrato, que es el mismo que ya les enseñé en un video a hacer para llenar de bolsas, vamos a utilizar, vamos a hacer un proceso de enraizamiento que dura 3 meses aproximadamente, recomiendo que este proceso lo hagamos en temporada de lluvia y después de ahí, cuando ya nuestro gajo tiene su sistema radicular formado, lo cortamos y lo llevamos y lo sembramos en el sitio que deseamos sembrarlo, ¿qué sucede? cuando lo vamos a llevar, este gajo va a llevar fruto, va a llevar flores, de una vez va a ir en producción porque es un gajo de nuestra planta que está en producción y va a seguir su proceso común y corriente, esos frutos que lleva los vamos a cosechar y esas flores se van a convertir en frutos que vamos a cosechar y sigue su proceso vegetativo, sigue su proceso de producción es decir, que hoy hacemos la siembra y hoy mismo ya nuestra planta está en producción el día de hoy voy a enseñarles cómo vamos a realizar el proceso de cicatrización, el proceso de enraizamiento, cómo vamos a hacer el corte, cómo vamos a hacer una siembra también de una planta que ya tiene su formada, su sistema radicular y también vamos a ver plantas de los cuales ya he cogido limoncito, ya he cogido mandarina, ya he cogido naranas para que usted se dé cuenta y lo practique en su casa, verdad que es un proceso muy bonito un proceso de los cuales se disfruta mucho haciendo, entonces acompáñenme y bienvenidos bueno nos encontramos aquí en la plantica, acá es donde vamos a realizar el proceso de propagación por acodo, vamos a tomar este gajo que va a ser uno de los gajos más cercanos a la raíz esta es una planta que también ya está iniciando producción, por acá podemos ver los brotes de floración y algunos limones pequeños, no sé si los alcanzan a mirar bueno, el hecho es que vamos a realizar acá nuestro proceso de propagación por acodo las herramientas que vamos a usar es muy sencillo, vamos a usar una navaja de injertación vamos a usar una tijera podadora, vamos a usar sustrato, este sustrato es el mismo que ya les enseñé en el otro vídeo a preparar, sustrato que va enriquecido en abono orgánico es un sustrato pues que lleva una muy buena fertilización, apto para el proceso de embolsado también de enraizamiento, también dentro del sustrato, o sea en que empacamos el sustrato en una bolsa transparente que me va a permitir mirar cuando mi raíz ya esté, sus raíces ya estén formadas de mi nueva plantica, esta es nuestra planta en producción y esta es la planta que vamos a producir por reproducción por acodo vamos a usar también vinipel, vamos a usar una fibra o cordón y vamos a usar un serrucho de parapodas y muy seguramente un machete y también vamos a reciclar estas bolsitas, ya las había usado para, digamos era donde estaba embolsado un cítrico que ya lo sembré, entonces vamos a reciclarlas, con esta vamos a dar la oscuridad necesaria a nuestra tierra para que se dé el proceso de enraizamiento, bueno vamos a empezar, lo primero que vamos a seleccionar una vez ya habiendo seleccionado nuestro gajo, entonces vamos a seleccionar donde vamos a hacer nuestro proceso de enraizamiento, entonces lo vamos a hacer en este caso acá listo, entonces vamos a hacer un corte a la cáscara en redondo de aproximadamente un centímetro luego hicimos un corte acá, aproximadamente al otro centímetro hicimos el otro corte totalmente en redondo delgado, luego lo que hacemos es levantar la corteza de nuestra planta, la cáscara ok totalmente en redondo pero sucede que acá nos queda otro tejido, este tejido lo vamos a raspar en redondo también cuando esté muy bien raspado en algunos casos he usado cristal de sábila y me ha usado muy bien que me ha servido como pues que me ayuda a cicatrizar y al proceso de enraizamiento listo, de pronto limpiamos paso siguiente vamos a colocar nuestra tierra acá entonces vamos a cortar la bolsa de entramos este gajo que nos quede totalmente como este gajo en el centro de esta bolsa vamos a hacer lo siguiente pero antes necesito amarrar este tallo por acá ya se dar de cuenta para que funciona cada una de las cosas que les estoy mostrando hicimos una herida en la bolsa centramos nuestro tallo y ahora lo que hacemos es amarrar imagínense como si fuera un dulce desplazando un dulce desplazando que quede lo más firme posible después de esto si quiere lo podemos asegurar un poquito más con el vinipel lo que necesitamos es que quede totalmente firme pues el vinipel me ayuda porque también es transparente después de que esté nuestro sustrato aquí colocado lo vamos a cubrir con el plástico negro necesitamos distribuirlo que nos quede bien cubierto así aquí va a durar nuestra planta aproximadamente tres meses en tres meses lo que voy es a venir a quitar el vinipel o hago un corte en algún lado de manera que me permita mirar como quedó como va el enraizado cuando ya el enraizado esté completamente eso se puede mirar cuando la raíz empieza a cubrir toda la bolsa entonces cuando ya ese proceso está bien hecho que hago? pues vengo suelto corto aquí atrás llevo mi planta con con el sustrato ya todo esto va a llevar raíz y la voy a ir y la voy a sembrar entonces los mismos cuidados como si estuviera sembrando una planta recién traía vivero recomiendo hacer en temporada de lluvia recuerde que en este momento la platica depende completamente de nosotros entonces por eso lo recomiendo hacer en temporada de lluvia la bolsa negra lo único que cumple la función es esa permitir la oscuridad para que pueda darse el proceso de enraizamiento le puedo adicionar la tierra pero si no hay oscuridad pues las raíces no se van a poder desarrollar eso muy bien que quede bien firme y listo como les dije imagínese un dulce listo muy bien lo importante es que quede bien atada, bien sujeta acá le falta un poquito acá le falta un poquito listo este es el proceso que debemos de realizar ahora los invito para que vayamos a mirar una que ya lleva tres meses así y que ya está en el momento adecuado para pasar a campo entonces vamos a ir a cortarla, vamos a mirar su sistema radicular cómo está, vamos a cortarla y vamos a llevarla a campo para sembrar y también les voy a mostrar las plantas que ya están previamente sembradas y de las cuales pues ya he cosechado listo entonces acompáñenme por favor bueno en esta planta fue donde ya hicimos el proceso de reproducción de enraizamiento esta va a ser nuestra nueva planta esta va a ser nuestra nueva planta la cual pues está sujeta fue un gajo inicial que había echado nuestro limón Tahiti entonces qué hicimos acá previamente vine corté me fijé pues que ya tuviera el sistema radicular radicular y es por eso que ya hoy vamos a realizar el corte y la sienta bueno entonces acá debo aplicar un cicatrizante a mi planta en la herida que le causé esta va a ser nuestra nueva planta que vamos a llevar y ya les voy a mostrar voy a acercar a la cámara para mostrarles el enraizamiento entonces bueno está dónde está dónde está acá está el vinipel que coloque encima y está el plástico negro entonces cortamos un poquito el vinipel y permitimos que el plástico negro se nos no sé si están mirando mira la formación de raíces dónde está mira la formación de raíces tan hermosa que tiene entonces esto está mira el nudo esto está entre una bolsa transparente que me permite mirar la formación de raíces cómo va de mi planta aquí también está la cabullita con la que hicimos primeramente el amarrajo lo que busco con con esta fibra o cordón es sujetar que la tierra me quede firme al tallo donde voy a hacer la reproducción de la planta entonces esta va a ser nuestra nuestra planta que vamos a llevar a campo esta grandecita ya lleva como cuatro florecitas bueno esta no lleva fruto lleva solo florecitas y su sistema radicular entonces vamos ahí a sembrarla y vamos a mostrarle de una vez las otras planticas cómo van ¿listo? entonces espero que les esté gustando espero que les sirva de utilidad y que les funcione cualquier duda cualquier inquietud entonces me dejen comentarios estoy para servirles estoy para colaborarles de antemano invitarlos para que se suscriban al canal para que compartan este vídeo para que le den me gusta y pues para que me apoyen en este bonito proyecto que se está realizando Dios los bendiga y bueno vamos a ir a hacer la la siembra de nuestra planta igual que la recomendación que había hablado antes para lo de él lo de la palta o aguacatero es lo mismo se utilizan aproximadamente 300 gramos de caldo de lomita de caldo de lomita se utiliza 2 kilos de abono orgánico se utiliza aproximadamente 80 gramos de edad ya mencioné los 300 gramos de caldo de lomita listo entonces con nuestra plantica vamos a tener todos los cuidados necesarios espero que alcancen a ver bien el proceso entonces lo primero que retiramos es el vinipel que fue lo último que colocamos en nuestra plantica que acabamos de hacer después del vinipel vamos a encontrar el plástico negro que hemos colocado para que la oscuridad le ayudara a su proceso de enraizamiento luego vamos a encontrar el cordón en este caso también había sido fibra y después vamos a encontrar nuestra bolsa aquí en algún lado está abierta mira podemos ver su sistema radicular como está bien formadito listo listo entonces la colocamos y vamos a echarle nuestra sustrato a nuestra tierra y vamos a pisar no nos debe quedar ninguna cámara de aire que quede bien firme que quede bien firme y también que no nos vaya a quedar encharcando entonces debemos de que no nos vaya a quedar nada de posibilidad de encharcamiento sino que nos quede toda la la opción del drenaje del agua listo esta es una planta con reproducción por a codo es ahorrarse aproximadamente entre 3 a 4 años en el proceso si bien es cierto esa plantica hasta ahora trae floración trae 4 florecitas así las alcanzan a observar 4 florecitas es una planta que procesa continúa con su proceso vegetativo continúa su floración continúa su ciclo de producción los voy a invitar a que miren 4 planticas que tengo acá muy cerca que están establecidas y que pues ya están en producción y les he les he cosechado espero les esté agradando vamos a mirarlas bueno amigos esta es una plantica que ya lleva aproximadamente 7 meses de de sembrada la cual pues como lo digo venía con su flor venía con su fruto por acá tiene yemas donde está en fruto ya o sea acaba de 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 tener floración como le digo continúa con su tapa por acá tiene una florecita ehh bueno es una matica que se ha comportado muy bien como les digo es aconsejable hacerlo en temporada de lluvia quiero mostrarles por acá otra por acá está esta niña acá llega su floración por aquí tiene fruto se ha comportado muy bien también por acá les muestro otra en el caso de esta niña ya inicie podas de formación también podemos observar pues que tiene brotes de floración en ella pues ya inicie podas de formación esta es una plantica mucho más mucho más grandecita esta tiene como 8 meses de establecida esta es una matica de limón común ehh ella es la que más nos ha dado cosecha pues las traje para tener limoncitos para la limonada es una de las planticas que más me ha dado ella si ya tiene aproximadamente como 10 meses de que la sembré esta mucho más grandecita y por acá les muestro esta que esta es la más jovencita pero la más grande porque pues provee un tallo mucho más grande y esta es la más niña esta lleva 5 meses de establecida es la más grandecita y pues también una de las que le hemos cogido cosecha porque pues traía abundantes limones entonces como les comenté si funciona es un proceso muy hermoso muy fácil donde se ahorra bastante tiempo de pronto no para establecer extensidad de cultivo pero si para propagar pues por el trabajo que conlleva pero si para propagar pues esas especies tan bonitas que ustedes tienen y que quieren reproducirlas y que una vez inician a dar su cosecha su producción que continúen con su sistema productivo entonces gracias por haber visto este video gracias por compartir gracias por darle me gusta los invito a que se suscriban suscriban al canal y pues estoy para colaborarles estoy para servirles y seguir mostrando bastantes ideas interesantes que hay para compartir y trabajar en el hermoso campo desde este caso maripense dios los bendiga y nos vemos en un próximo video muchas gracias gracias